Ya tenemos disponible FL Studio 20.5 y bastantes novedades, pero hoy os quiero resaltar dos que me han parecido más que interesantes y que yo pedía desde hace tiempo. Una de ellas es poder escuchar por completo pues los samples que tenemos aquí en el buscador, que como sabéis cuando le dábamos por ejemplo aquí se corta y dices quiero escucharlo completo porque a lo mejor es una pues como aquí por ejemplo pues una progresión de acordes y quieres escuchar a lo mejor el último acorde no lo puedes escuchar y ahora pulsando la tecla alt ya puedes escucharlo de forma completa por fin vamos a ello por fin han puesto esta opción que me ha parecido una de las mejores opciones por fin a mí es que me hacía falta yo necesitaba escuchar pues los sonidos de la forma completa vale otra cosa que me ha gustado mucho es que por ejemplo si tienes vamos a hacerlo rápido tienes varios sonidos en él en el proyecto puedes seleccionar los todos y pulsando alt m los puedes mutear todos a la vez tú imagina que quieres mutear a lo mejor no tienes que ir pues yendo pista a pista así o cogiendo por ejemplo el el mute de aquí ir seleccionando todo puedes coger seleccionar todo lo que quieras y con alt m mutear lo y si quieres volver atrás pues alt shift m y vuelves a desmutear lo son dos opciones nuevas que quería atraeros porque creo que os pueden solucionar muchos problemas y os pueden ayudar mucho en vuestro flujo de trabajo y ahorraros mucho tiempo así que nada espero que os sirva y para más novedades más trucos y más consejos suscribiros a nuestro canal un abrazo y hasta pronto chao una cosa más suscríbete para que te lleguen nuevos tutoriales para producir y el material gratis que vamos colgando y si ya estás suscrito no olvides darle a la campanita para que youtube te avise no te pierdas nada de refraction productions